Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos el bello puerto de Acapulco, Guerrero. Acompáñame. Si tú quieres pasarla increíble en un lugar interesante, lo que estás buscando es ir a Acapulco, donde podrás realizar varias actividades en este lugar. Arena y sol, el mar azul y un sinfín de aventuras que te están esperando para alegrarte la vida en este paradisiaco lugar. Y una actividad increíble que puedes realizar en Acapulco es el paddle surf, que cuenta con un personal capacitado y consiste en pararte sobre una tabla en el mar y mantener el equilibrio, ayudándolo con tus manos y claro, remando hacia mar adentro. Todo eso para que disfrutes un maravilloso atardecer. Sin duda, estar en este lugar con tus amigos es una aventura única que debes aprovechar en la vida y dejarte consentir. Un famoso lugar que debes conocer es Acapulco, en La Roqueta, donde puedes nadar, pasear e incluso puedes dar un paseo en lancha con todos tus amigos y pasarla increíble. Además, puedes visitar también la famosa Quebrada, que es una pendiente con vista al mar y que muchos turistas vienen a ver a estos valientes hombres clavadistas que ofrecen su espectáculo en este lugar y que hacen su majestuosa entrada con una antorcha sublime. Además, también y sin duda, debes de probar la gastronomía de Acapulco, que es uno de los tesoros más recomendados de este lugar y que vuelve loco a los turistas. Desde el pescado y los camarones, hasta un delicioso callo de hacha con su respectiva cerveza. Visita Acapulco y verás que cambiará tu vida y lo disfrutarás. Y por favor, si visitas Acapulco o cualquier lugar de México, no tires basura y claro, cuida el medio ambiente. Si tú quieres vacacionar con tus amigos, pareja o en familia, ¿dónde más puedes hacerlo que en Acapulco, Guerrero? Lánzate y haz tu aventura posible, ¿dónde más? En El Gran Viaje Tours, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. ¡Gracias!